Gracias Hugo, Ana, muy buenos días, muchísimas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de viernes, ya arrancando el fin de semana, les traigo buenas noticias, porque se aleja el pronóstico de precipitación. Lo platicábamos el día de ayer, que debido a la cercanía de un frente frío, que lo teníamos localizado sobre Texas, aumentaría la posibilidad de precipitación para el día de ayer y esta mañana, entre un 30 y un 40 por ciento. Bueno, la posibilidad de precipitación a partir del mediodía disminuye considerablemente, ya que el frente frío sigue avanzando hacia el oriente de Texas. Así que pendientes con esto, tendremos condiciones despejadas para el fin de semana, un ambiente cálido para disfrutarlo al máximo. Y pendientes sobre todo porque para inicios de la siguiente semana se vienen cambios importantes. Preste atención, la temperatura al momento marcando los 23 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento, el viento completamente en calma, la humedad con el 86 por ciento y la presión atmosférica se mantiene en 1016 milivares. Ahora vamos a conocer también las temperaturas en los diferentes municipios. Hay valores de 20 grados en Santiago, temperatura de 21 para García, Santa Catarina y Cadereyta. Los 22 grados en San Pedro y tenemos los 23 grados en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Juárez, Nuevo León. Para el transcurso de esta jornada, lo que le mencionaba, se pronostican condiciones medio nubladas, pero se aleja la posibilidad de precipitación conforme van avanzando las horas durante el día. La temperatura máxima llegará a los 31 grados por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 29. Para los siguientes días hay condiciones despejadas, muy escasa nubosidad, lo que es sábado y domingo con máximas de 32 y 33 y mínimas en 22 y 23. Tres pendientes con lunes y martes, se acerca un nuevo frente frío que viene un poquito fuerte porque ya es este frente frío el que va a provocar el ligero descenso en la temperatura. Tenemos condiciones de nubosidad y posibilidad de lluvia para lunes y martes. El pronóstico de lluvia entre un 40 y un 50 por ciento y por supuesto el descenso en el termómetro. Disminuye ligeramente valores máximos de 28 y 26 grados, así se mantendrá toda la próxima semana y mínimas de 19 y 20 grados al amanecer. En la imagen de radar que le muestro a continuación podemos ver condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación para algunos sectores de la República Mexicana. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 50 minutos y la siguiente fase lunar cambia el sábado 5 de octubre a cuarto creciente. Esto ocurrirá a las 11 de la mañana con 47 minutos. Más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo. Así que no le cambio, bonita mañana.